Buenas tardes Buenas tardes La conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén Llevando ramos, aclamando al Señor Queridos hermanos Ya desde el principio de cuaresma Nos venimos preparando con obras de caridad y penitencia Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua Nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia La celebración anual de los misterios de la pasión del Señor Muerte y resurrección Empezamos con la entrada solemne de Jesús en Jerusalén Por ello, recordando con todo el pueblo cristiano Fe y devoción La entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa Le acompañamos con cantos, ramos y oraciones Con fe y caridad Que merezcamos un día Tener parte en la resurrección de Jesucristo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición estos ramos Ya cuantos vamos a acompañar a Cristo Aclamándole con cantos Concédenos Por él Entrar un día En la Jerusalén celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Dios Cuando se acercaban a Jerusalén Y llegaron a Bethphagé Junto al Monte de los Olivos Jesús mandó a dos de sus discípulos Diciéndoles Id a la aldea de enfrente Encontraréis enseguida una borrica Atada con su pollino Desatadlos Desatadlos Y traedmelos Si alguien nos dice algo Contestadle Que el Señor lo necesita Y los devolverá pronto Esto ocurrió Para que se cumpliese lo que dijo el profeta Decid a la hija de Sion Mira a tu Rey Que viene a ti Humilde Montado en un asno En un pollino Hijo de Apémila Fueron los discípulos E hicieron lo que les había mandado Jesús Trajeron la borrica y el pollino Echaron encima sus mantos Y Jesús se montó La multitud Extendió sus mantos por el camino Algunos Cortaban ramas de árboles Y alfombraban la calzada Y la gente que iba delante y detrás Gritaba Viva el hijo de David Bendito el que viene En nombre del Señor Viva el Altísimo Al entrar en Jerusalén Toda la ciudad preguntaba Alborotada ¿Quién es este? La gente que venía con él decía Es Jesús El profeta de Nazaret Palabra del Señor La gente que venía con él En nombre del Señor